Alguna cuestión. Y entramos en algo de teología. Hemos estado estudiando relaciones simbólicas del nombre de Quezacóate. Si nos vamos a otras culturas, a otras lenguas de Mesoamérica, vamos a encontrar otros nombres para la serpiente emplumada que también nos dan ciertas relaciones simbólicas, pero otras asociaciones. De todas maneras, las asociaciones principales del nombre de la serpiente emplumada son universales. Están en todas partes. Porque no se trata de diferentes serpientes emplumadas. Es el mismo concepto divino con diferentes lenguas, con diferentes expresiones. No solo diferentes lenguas, sino diferentes desarrollos en el tiempo. Te pongo un ejemplo. En maya se dice Kukukán. Sí, se dice Kukukán desde que existe la lengua yucateca para acá, que será hace 1200 años. Antes se decía de otra manera y antes de otra manera las lenguas han ido cambiando en el tiempo. ¿Qué se ha conservado? El simbolismo genérico de la serpiente emplumada. Cada lengua le añade detallitos a ese simbolismo. Les pongo un ejemplo. Si dices Kukukán, ese sonido Kán también vale en maya como, no solo significa serpiente, también significa cielo y semilla. Y piedra. Y cuatro. Entonces, te imaginas qué cantidad de cosas empiezan a entrar en el nombre de serpiente emplumada. Asociaciones que ves desarrolladas en la iconografía. Que son huevos conceptuales y huevos de palabras que el autor del monumento las desarrolla. Después uno puede que no las perciba si no sabe la lengua. Pero si uno comprende los sentidos de la lengua, ves la relación. Por ejemplo, ¿por qué relacionar a la serpiente emplumada con el número cuatro? Ah, por tal y más cual razón. Si hablamos en quicheque, se dice Kukumats. Bueno, Kukumats también significa serpiente acuática. O un reptil acuático. Luego se le incorpora a la serpiente emplumada una dimensión acuática que encuentras ahí en el Popol Bus cuando dice ellos estaban dentro del agua, rodeados de claridad. Entiendes el porqué del resto de las asociaciones simbólicas. En otras palabras, dentro del concepto de serpiente emplumada vamos a encontrar un grupo de asociaciones básicas, coherentes para todos. Como la asociación entre un pájaro y una serpiente, eso es básico. En todos lados lo vas a averiguar. No solo en Anahuasca, sino en toda América. Y otras que son específicas de la lengua. Está claro hasta aquí, ¿verdad? ¿Algo a comentar? Sí. Sí. En Suramérica va a haber el cóndor, la lechuza, antes de Cristo, la época de Chavín. Qué impresionante. De hecho, la primera gran escultura de la humanidad es que desde hace 170.000 años en Sudáfrica es una serpiente emplumada. Pero una serpiente, el fragmento que se conserva tiene como el alto de una persona y 8 metros de la gloria. Es una piedra natural, así larguísima, tipo serpiente, que le labraron plumas en la superficie. De hace 170.000 años. De hecho, es pre-sapiens. El concepto es hiperviejo. No se puede probar, claro, que hay una continuidad biológica desde entonces hasta la actualidad, pero tampoco se puede probar que no la haya. Y ese concepto aparece una y otra vez en el arte. Y por otro lado, es bastante natural a un ser como nosotros, como el simio. El simio humano tiene un par de paradigmas. Volar y por el otro lado, el temor a lo que se arrastra, a lo que está por debajo, a lo que es submarino o subterráneo. Y eso establece una dualidad, una polaridad que está presente en nosotros, pero también en los antiguos. Pienso que, de hecho, se trata, esta serpiente de Sudáfrica, se trata de la primera serpiente plumada conocida, pero no de la más vieja adorada. Yo creo que este concepto de la serpiente plumada surge con el ser humano, porque expresa el anhelo de superar nuestra condición reptilina, superarla volando, por un lado, y porque, por el otro lado, integra una dualidad. Piensen que el pajo y la serpiente representan una dualidad antagónica, de hecho, hasta que se integran en una serpiente plumada. ¿Sabe Dios hasta dónde llega esto? No quiero hablar de dinosaurio, porque sería demasiado, pero ¿sabe Dios hasta dónde llega esto? Pues bien, una de las características del componente coata, ya estudiamos el que sale, bueno, el componente coata, una de sus características es que aparece en el arte en ciertas ocasiones, oye, intenta que salga la imagen de arriba, a ver si nos da, qué pena, ¿no podría sacarla de alguna manera? ¿Cuál es? Este, es una pequeña imagen que aparece repetidamente en el códice Bindogonensis, y es la serpiente que se muerde la cola como símbolo matemático de totalidad, de hecho, aparece al final de las cuentas de un código. Bueno, la traemos en otro momento, de hecho, les voy a traer el códice para que vean su función matemática. ¿Tienes el Bindogonensis ahí? A ver, no, no es Cospi. Sí. 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 También tienen una relación con ese tipo de pensamiento que sería un tactismo histórico. ¿Un qué? ¿Tactismo histórico? ¿Desarrolla la palabra? ¿Qué es una niña? ¿Una forma de conducta general y genética positiva? Evolucionamos en un medio muy marcado, muy específico, donde ciertos animales representan cierta cosa, cierto peligro, otros ciertas posibilidades. Eso está ahí. Si no fuera así, simplemente no usaríamos ese símbolo, y ese símbolo no fuera tan universal y no lo entenderíamos. ¿Te ibas a decir algo? Sí. Bueno, hay que también ver una cosa muy completa que pasa ahora. Es decir, podemos ir a un desierto o en la zona de los cienotes donde hay que conocer que se pueden encontrar fósiles a simple vista. ¿Por qué no pensar que desde un tiempo muy remoto, desde que, como dices, que apareció el hombre, ver fósiles de diversas años alados, pues, es una situación que se va a llevar en el pensamiento y que se va a... Se convierte en un arquetipo ya. Eso que estás diciendo, bueno, ya vamos a hacer una cierta digresión. De hecho, las culturas antiguas tenían una cierta fascinación por los fósiles. Aparecen con frecuencia en los centuarios. Incluso a veces representados ya, por ejemplo, raramente puede pasar que en una especie en un estado de desarrollo dado, aparezca un arcaí o un atavismo. Un animal de hace decenas o cientos de miles de años. Eso puede pasar. En ese se fijaban, en ese lo criaban en ese santuario, ese se convertía en símbolo. Era algo diferente. Yo no tengo duda... La explicación que se dan sobre eso, es decir, si nosotros nos encontramos un fósil ahora, nuestro pensamiento va directo al principio de la humanidad, al principio del mundo. Se hizo hasta piedra ya. ¿Qué es lo que ellos pensaban precisar? Yo creo que la explicación no sería muy diferente de la que se da cualquier ser racional en cualquier época. ¿Sabes qué? Esto fue antiguo, me representa algo que ya pasó. Si seguimos dando desarrollo a eso, puede que encontremos cosas muy interesantes. ¿Sí? Un comentario. Hay un progrito que se llama San Fabrito, Caguatrán, donde todavía fabrican el papel a más de la forma tradicional, pero una provincia que tiene, el progrito es impregado y es el circo de lluvia, el agua arrastra fósiles. Claro. Todavía ahí, ya la gente de ahí no les hace caso porque son comunes, pero si uno quiere porque estamos... Es más, mira, hay un relieve en Tiahuanaco, Toño si quiere, ya que va de Corea, hay un relieve en Tiahuanaco que parece un animal extinto y no es tan irracional que esté ahí porque ese animal se extinguió hace 100.000 años y todavía parece como arcaísmo como la recesión. Perdón, este comentario sería un poco importante en el sentido de que en alguna ocasión la precios de mil o de la vintena que se hizo aquí se consideraba como un dragón aún a un punto de vista en una visión. En ese sentido también dentro de los mecanismos de evolución que se arrastra y que vuela, pues ahí lo volvemos a encontrar pues en esa forma de desequilización y se me hace importante comentar o notar que es el primer símbolo de la vida. Sí, lo vas a ver también en el tiempo por ejemplo en el viejo mundo porque los sumerios, los semitas le daban al primer día de la semana o del ciclo que no siempre fue de siete días un nombre que en la actualidad es Zabat ¿qué cosa es Zabat? O Seba es el nombre que ellos le daban a una serpiente alada es la que aparece en Génesis y es la señora del séptimo día y por lo tanto del ciclo completo del cagador del día. Vas a ver ese mismo concepto en todas partes. El origen es un dragón el origen es una serpiente plumada o descomponer la palabra. Un dragón es lo mismo que una serpiente plumada. No hay que darle tanto. Están viendo aquí en estas cuentas que terminan en un ordenador matemático en forma de serpiente que se muerde la cola. Y esto lo van a ver con una cierta frecuencia en el arte mesoamericano no de manera muy explícita. Por eso se me hace importante que lo vean en una función de cuentas. No se sabe que yo sepa eso no se ha estudiado ni siquiera se ha mencionado pero me da la impresión de que si terminan una serie y ponen una serpiente que se muerde la cola está bastante claro qué significaban con eso. Vamos a la... Este es un código de CEMECH NAWA quiero decirles mixte con agua y ven los números de punto y barra para descartar esa idea de que los NAWA solo usaban un número de puntos. En las cuentas usaban por supuesto punto y barra. Mira debido a que el número de los medios y los números simbolizan de alguna forma en este código específico en otro sí. La serpiente que se muerde la cola no simbolizará así como la... Pon las otras láminas si quieras para que vean. decimal de los números con punto y barra. Estudia los números en cuenta de la relación y ya vas a ver qué significa el operador porque los operadores matemáticos mesoamericanos prácticamente no se han estudiado. Prácticamente el único que ha mencionado algo de eso es Calderón y se remitió solo al de división y al de suma que son idénticos a los que nosotros usamos por cierto. Oye entonces bueno vamos a volver al tema de la serpiente que muerde la cola. Lo vemos en esta imagen de Xochicalco finalmente es eso. Es el cumplimiento de un ciclo. Luego ese coa también significa ciclo. Significa tiempo que esa cola se puede traducir literalmente como señor del tiempo. Así es señor del tiempo. Así es. Es por eso que los sacerdotes de la serpiente emplumada aparecen a lo largo de la historia de Anáhuac con el glifo del tiempo como tocaba. Ya les mencioné que es este glifo. Eso aparece una y otra vez en el arte mesoamericano relacionado con los sacerdotes de la serpiente emplumada específicamente es que es el coa el señor del tiempo. Luego coa no solo significa serpiente simbólicamente significa muchas otras cosas y una de ellas es esto que ven reflejado acá. El glifo del tiempo sale de un concepto de totalidad. Es obvio que el saco como creador de la totalidad sea el señor de aquello que representa la totalidad o de la expresión más perfecta de la totalidad que el tiempo infinito. Ahora este glifo no está compuesto solo por dos triángulos que se oponen sino dos triángulos que se oponen y se atan se contraen y lo ven de diferentes maneras pero este está representado en todos los glifos del tiempo nunca son los dos triángulos simples sino atados por el centro. Están hablando de la contracción periódica del tiempo pero es también el señor del ciclo no solo del tiempo. Esto se explica o esto explica porque según los mitos aquí les traje uno de ellos fue que sacó el creador del calendario y según esta estela de Izapa que yo interpreto como eso que sacó explicando a sus abuelos el calendario lo hizo en un fuego nuevo esa es una estela de Izapa de los siglos uno al cinco antes de Cristo probablemente esta sea del siglo dos antes de Cristo y nos está mencionando un tema que todavía entre los mexicas se conservaba muy bien es decir como el niño que sacó y es esta imagen infantil es muy importante en la religión mesoamericana es un niño es el niño de Chimalma el niñito que pasó por las pruebas y demás saben saben la historia de Chimalma es la chalchihuita que se tragó Chimalma pues bien ese fue el que creó el calendario ese le dio origen al tiempo la segunda ascensión de Cuat es Gemelo y ustedes lo conocen muy bien a través del Cuat Cuat significa hermanos Gemelo por extensión amigo en femenino Cuat solo en masculino quiere decir el Gemelo así que decir la Gemela tiene que decir Siguacoat y Siguacoat a ver qué cosa es algo muy importante en la cultura es un título no estaba hablando solo de una serpiente hembra sino el título del sacerdote que representaba a Siguacoat de hecho el segundo título de ese sacerdote es Siguacoat Siguacoat que Siguacoat literalmente que se está diciendo ahí la Gemela de la Serpiente Emplumada Siguacoat es la Gemela de la Serpiente Emplumada entonces en estos títulos el hecho de que la totalidad tuviera la religión anahuaca tuviera dos líderes uno se llama Siguacoat y otro Siguacoat nos habla de un principio de polaridad que está asumido en el nombre de la Serpiente Emplumada porque el Siguacoat propiamente ya nos da esa dualidad puesto que en su composición vale como hermana pero aislado vale como gemelo estamos viendo que Serpiente Emplumada también se puede traducir como gemelo precioso en este caso no gemelo con plumas sino gemelo precioso según la definición de uno de los componentes así es el otro si lo defines como serpiente entonces el otro componente puede valer pluma y también precioso pero si lo defines como gemelo únicamente entonces no te vale como pluma porque un gemelo plumado no tiene sentido es un gemelo radiante precioso está hablando por supuesto del nahual esto se desarrolla ideológicamente bueno el que es acuad es el gemelo precioso el doble el nahual es el chamán el chamán en funciones que hace esto se desdobla de un lado ustedes ven un sacerdote de Tezcatlipoca tipificado como es el otro y del otro lado un sacerdote de Kezacuato el lado visible el lado invisible y ves a ese que se desdobla en el medio el lado invisible por supuesto está a la espalda ese concepto se independiza con el nombre de el dueño de la espalda o la dueña de la espalda ya saben que el nahual no tiene género y le daba título esotérico o el título oculto al par femenino de esa dualidad que lideraba la tontequera esta señora vivía en en Cholula ponte como ven ese doble expresado aquí está detrás del sacerdote digamos está a su espalda está saliendo este doble es el gemelo el coate es el componente coato pero al mismo tiempo un doble radiante les traje esta imagen porque es una de las pocas veces en Anáhuac que aparece la radiación en forma de rayos así como lo pintamos hoy por lo general los rayos pintaban de otro modo este ese doble radiante es el que tal coato es la facultad que tiene cada uno de nosotros de que vamos a salir de lo mítico y de lo alegórico y entrar a lo concreto estas ideas no eran simplemente especulaciones en el aire esto eran las cosas prácticas que cosa es el doble radiante hoy se le llama el doble luminoso le llaman algo así como le llaman el doble luminoso si ¿que siempre es por el sueño? ¿que es por el sueño? ¿que es por el sueño? si 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 por favor ¿que es por el sueño? ¿que es por el sueño? en un día. Casi estoy dormido. Fue un árbol caído. Voy a dormir en el árbol caído. Mi pie, mi pie, mi mano, mis oídos están rayados. ¿Mis oídos están rayados? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¿La candón dices? Esa es la religión real de Araújo. El cultivo de la percepción a través, por supuesto, de los estados de su conciencia. Los estados de conciencia vigílica es prácticamente imposible cultivar la percepción. Ya saben que para entrenarse en algo no tiene que hacer una fuerza. La ejercitación es justamente hacer fuerza. ¿Cuándo le hacemos fuerza a la conciencia? Cuando estamos subconscientes. Entonces, ahí en ese momento de sueño, que es una verdadera fábrica de ideas y de estados, es cuando tenemos que trabajar la subconsciencia. Y esa era la religión de Araújo. Y lo dijeron una y otra vez. Una y otra vez. Eso la antropología todavía no lo ha descubierto. Así que sean cuidadosos con esa información. Seguimos, por favor. Fíjense que el coate fue bautizado, rebautizado como Cholo o como Nahual, directamente. Cholo quiere decir resbaloso. El que se oculta. El que resbala o el que media. Eso es lo que significa la raíz Cholo. Cholo, condición de. Y también se le llamó el Nahuali, que es un título genérico. Y se convierte en un adquiere función teúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que es un teúrgico. ¿Qué es? No. Es la teúrgica, el arte de crear. Se convierte en un creador. En un creador en sentido divino, en sentido religioso. Y en esa función se describe como un perro o también a veces como un bocelote que acompaña al profeta de la serpiente brumada al inframundo. El inframundo obviamente es el sueño. ¿Qué está buscando en el sueño? Los gérmenes, los huesos, las semillas, como le quieras poner. El simbolismo lo de menos. Los gérmenes preciosos para construir la humanidad. ¿Qué es la humanidad? No es el conjunto de seres que pueblan la tierra. Es su propia humanidad. Este mito nos está hablando de la propia construcción de la forma humana. ¿Y cómo se hace? Y de los problemas que surgen por el medio. Algún día dedicaremos atención a este mito porque está muy bueno. Incidentalmente les quiero decir que el cholote, el perro, el nahual es representado dentro de una X. ¿Qué significa la X? Sola. No la somurce, sino la X sola. Es la entrada al inframundo. Es horizontal esa X. Es una entrada. Él es el guardián. En otras tradiciones también lo van a ver como un perro. Y es el perro que cuida la entrada al inframundo que permite el paso. Si le paga su óvulo a ese perro, si le da su monedita, él te franquea el paso sobre el río que en Grecia se llamaba, en griego se llama Leteo. ¿Qué es el olvido? Sobre el río del olvido. Aquí se llamaba Chignahuapa, el río de las nueve profundidades. Porque no es un olvido simple, es un olvido gradual y muy profundo que llega hasta la extinción de todo sentido de identidad. Así, hasta que ese ser que tuvo óvulo se convierte en pasta básica. Esto es lo que nos está diciendo el mito mesoamericano. En el Popol Vuh es hembra, por eso se llama Ish. Ish, ese prefijo, significa femenino. Balán es oceloteo, jaguardo. Ishbalanque no solo significa un jaguarembra, sino también una sacerdotisa, una mujer sacerdote. Y ese es el gemelo del héroe civilizador que no por gusto se llama Hunapu o una caña. Sí, la siguiente cosa. El doble se suele representar como una mezcla, ustedes lo vieron en una imagen anterior, este ser que sale por encima del chamán tiene rostro de jaguaro, aunque cuerpo humano. O directamente como un ocelote que sale del vientre, del ombligo, del vientre del chamán. Y esto no es accidental puesto que coato, literalmente, también significa vientre. ¿Cómo se dice vientre? Coato. Cuando dices que esa coata ¿qué estás diciendo? Bueno, no es vientre emplumado, estás diciendo vientre precioso, vientre radiante. Así que otra traducción de que esa coata es vientre radiante. Radiante. Y ahí entramos en una acepción que van a encontrar una y otra vez, la relativa a la gestación, a la reproducción. Como creador de la realidad, creador del mundo visible, de las apariencias y de la esencia que sacó es el que pare, es el gestor. A nosotros se nos hace difícil asociar a la debilidad con una función femenina, porque la visión cristiana, Dios es masculino. Los femeninos tienen que separarse para poder funcionar, pero en el agua no era así. Por otro lado, en el vientre se da la condición de unificar al feto que es el estado potencial de las cosas en lo que todavía no se manifiesta. Por otro lado, la madre que es lo que ve a través de lo que se alimenta, lo que respira por el feto. Es decir, estamos aludiendo a la función perceptual, lo de afuera y lo de adentro. Ustedes se fijan que en el arte mesoamericano aparece una y otra vez el tema básico probablemente es la relación entre lo de afuera y lo de adentro. Eastly y Olot, lo que se ve y lo que no se ve. Está reflejado, por ejemplo, en una cara que por un lado tiene un rostro humano es lo que se ve y por otro lado es amorfo. No se puede decir que tenga forma específica, no se ve. O, con el mismo concepto de tonal y nahual. El tonal es el alma humana y por lo tanto la totalidad humana. Los mesoamericanos no distinguían entre cuerpo y alma. Alma y cuerpo es la misma cosa. Pero por el otro lado está el nahual. Y así como tonal viene de la raíz ton que quiere decir evidente, visible, nahual se fue una de las raíces nau que significa oscuro. Oscuro, invisible, oculto también. La siguiente persona. Simbolismo del viento. La resonancia ventral del término Coat se hace patente cuando lo escribimos. Se podía escribir el Coat de una manera jeroglífica. Esto es Coat, sin duda. Pero en los textos también aparece esta forma y aparece con bastante frecuencia y era de hecho en modo habitual como lo hubiera escrito una chica. Y en esta forma se está llegando al sonido Coat por la unión del gomito y el lato. Por lo tanto, la serpiente tiene implícito el significado de vasija de agua o el agua de la vasija. Eso no podemos descuidar. Porque ustedes van a ver que esa misma serpiente en otros contextos iconográficos, incluso desvinculada de que esa coat ya no se pinta como serpiente sino como vasija o como chorro de agua. Y sin embargo, sigue estando presente el concepto de serpiente. Y ya les mencioné que, por ejemplo, en K'iche' y en otras lenguas dan agua, el mismo nombre de que esa coat ya implica una serpiente pero acuática, no cualquier serpiente. Es decir, es el agua. Y esa agua se refiere, entre otras excepciones, al líquido amniótico de la embarazadora. Estamos hablando de una función creadora y se ejemplifica, por supuesto, por el acto de reproducirse biológicamente. No hay que tenerle miedo a esa imagen. Eso no significa que las creencias mesoamericanas se restringieran a lo sexual. Significa que se usara lo sexual y lo reproductivo como emblema. Así decir, como emblema de otras mil realidades, de otros órdenes de realidad filosóficos, psicológicos. Pues bien, uno de los tantos nombres que se les daba a esos sacerdotes que representaban la totalidad es Amapane, el dueño de los canales de agua. ¿Por qué le llaman Amapane? ¿Por qué dueño del agua envasada? ¿Por qué dueño del canal o del conducto de agua? ¿O del tubo de agua? ¿O del recipiente de agua? ¿Por qué? Bueno, están haciendo, por supuesto, una asociación entre el hecho de que tanto se puede interpretar serpiente como vasija de agua. y esa asociación se desarrolla muchísimo como van a ver ahora la siguiente. Por su naturaleza contenedora y está confeccionada de barro, la vasija propiamente era un emblema del vientre. Les pongo un ejemplo de esto. En el Popol Rúa hay un mito sobre el nacimiento de los gemelos. ¿Se acuerdan que nacieron los gemelos? Ellos le dicen a su mamá, ve a buscar agua. Ella lleva una vasija y va a buscar agua al río, pero viene un mosquito y perfora la vasija y la vasija se desahuga. Esto es un claro emblema de la luna llena y la luna menguante representada por la vasija. Pero la luna es al mismo tiempo el atributo de ella como embarazada. Ella estaba embarazada de dos gemelos y estos gemelos son Junas, Cue y Valanque. Estamos viendo en la literatura en este caso en el mito la asociación entre la serpiente emplumada y la vasija de agua. Esa vasija es muy importante sobre todo el agua que contiene porque no es un agua simple es un agua que es mezcla de agua y fuego y recibe el nombre de atlachinoli. Así. Luego el coatl por un lado significa serpiente pero por el otro lado significa atlachinoli el agua quemada el agua en la olla. Este es el glifo del atlachinoli. Es la sección de un canal por donde corren dos corrientes una de agua y otra de fuego. El agua quemada ¿qué significa? En el simbolismo universal van a encontrar la misma concepción del agua quemada en la alquimia europea se dedican libros enteros a ese concepto ¿qué significa? El agua quemada ¿eh? La transformación Es el acto de transformarse agua quiere decir conciencia o energía y la ignición o la luz representa los sentidos es uno de sus simbólicos tiene otro y ahora vamos a ver el otro La siguiente En el mito de Seacatopis ustedes saben muy bien que él subió a una montaña y se quemó pero inexplicablemente después se va por el mar En otras palabras hay un agua quemada Como ya les he mencionado esto representa que él quemó su condición humana y diluyó los restos en el océano No es al revés Esto se lo menciono porque generalmente en antropología se dice se trata de resolver el dilema del mito que parece ilógico y se dice bueno se supone que se fue por el mar y después se convirtió en fuego o se incineró pero esto no es así Si leen en los análisis de Cotitla dicen claramente subió a una montaña estaba por el pico de Orizaba se incineró en tales y mancuales condiciones sus cenizas fueron recogidas y repartidas por toda la agua No estaba en el mar cuatro años después resucitó entonces fue que apareció en la costa y dijo que se iba a ir Yo no comprendo por qué la antropología invierte este episodio puesto que el orden la sintaxis es fundamental para entender el mito Este episodio lo van a ver en cualquier mito avatárico del mundo siempre hay un la desaparición del avatar siempre tiene un tema de fuego seguido de uno de agua un tema de ignición seguido de uno de fusión no al revés por supuesto que no al revés a ver quién me pone un ejemplo de eso por ejemplo en el caso de Viracocha entre los incas dicen que él fue a un lugar que se llama la cordillera de Cacha ahí se prendió fuego y después apareció por el océano pacífico y se fue hacia el oeste así directamente es el mismo mito casi en el caso de Jesús se dice que primero lo clavaron y después se fue en una nube no se fue en una nube y después lo clavaron no es el revés la siguiente por favor en esa nube de Cholo esos cintos así son los de Cholo ¿cómo? sí usé uno de Cholo en vez de ese acá porque después quiero volverles a hablar de Cholo entonces ya les puse la imagen de una vez ¿es Nanahuasi? Cholo es Nanahuasi obviamente se ve por la forma de los pies y por las manchas que tiene las manchas se leen Nanahuasi Nanahuasi quiere decir manchado manchadito sigamos ya después quiero volver a ver fíjense que en clave alquímica el componente se llama atanor no quiero hablarles de alquimia ni de misticismo pero es importante encontrar el correlato en otras tradiciones para poder entender la oscuridad que hay detrás de este simbolismo según dicen los alquimistas en el atanor que es el vientre dicen ellos se realiza una cierta obra y esa obra te permite convertir el plomo en oro en otras tradiciones en Asia conviertes la piedra bruta en jave Jesús lo decía de otra manera decía transformas la montaña en agua le dices al monte que se eche al mar y él se echa al mar siempre vamos a encontrar este elemento esta dualidad una cosa densa y concreta que se disuelve o que se sublima el plomo se convierte en el plomo ese es el resultado no faltará alquimista entre comillas que trata literalmente de hacer oro a partir del plomo eso lo ha intentado toda la historia que yo sepa no ha funcionado porque no es por ahí es un simbolismo significa que conviertes el cuerpo de eso en un cuerpo de eso imagínate que estás soñando y te ves a ti mismo y te ves con todo y cuerpo te miras las manos y son tus manos sin duda ninguna pero de pronto dicen no pero esto es un sueño entonces ese cuerpo ya no es de materia es un cuerpo de sueño es un cuerpo radiante un cuerpo sutil un cuerpo ligero si quieres llamar pero no por eso es menos funcional puedes hacer con ese cuerpo absolutamente lo que te dé la gana por ejemplo quiero estudiar japonés bueno vas con ese cuerpo a una biblioteca estudias japonés y sabes japonés es decir es algo práctico de hecho no es muy diferente de lo que hacemos en la vida cotidiana la única diferencia es que en la vida cotidiana por lo general no nos damos cuenta de estar en la naturaleza de un sueño por lo general pero podemos darnos cuenta entonces este hasta no es lo mismo que ven acá este círculo radiante donde están las dos polaridades de la serpiente plumada que en este caso reciben los nombres específicos de quesacoatl y yohualcoatl o serpiente luminosa y serpiente oscura esto nos explica por qué Popol Vuh hace esta condición que fíjense que es causante por eso y dice el libro nada existía nada se movía nada se podía contrastar con algo más permanecían los creadores en el seno del mar infinito rodeados de un precioso resplandor y por eso se llama serpiente plumada si para ellos hay una relación entre el seno del agua estar en el seno del agua y al mismo tiempo estar radiando y llamarse que sacó o llamarse en este caso un bautismo bautismo es una alegoría es lo mismo y otra por ahí me encontré un poblado allá por el norte que se llama San Juan Atlamica Atlamica y cómo lo traduce este bueno Atlamica yo estaba pensando en el agua pero San Juan yo supongo que se ha referido a San Juan bautista y probablemente Atlamica interesante si fíjate que ahí está usando el concepto de morir como lo que en español diríamos sumergirse es mucho más profundo interesante si San Juan bautista se traduciría el bautismo bien lo original era por inmersión justamente si claro bueno este la siguiente aludiendo a la isla como emblema solar pues ahí me comí un pedazo pero lo que les quería decir es que los pueblos de agua en agua le llamaron a ese concepto kuao shikali ¿qué quiere decir kuao shikali? vaso kuao shikali vaso del área están viendo esta dualidad kuao ¿qué cosa es? el ave y shikali o vaso es un sinónimo de koata acabamos de ver que koata también se se escribe como agua y olla ¿sí? no no aquí es como águila es el vaso del águila no es el vaso de madera es el vaso del águila que quiere decir el vaso de las energías y este vaso lo van a encontrar muchas veces en el arte mesoamericano asociado al vientre de una figura antropomorfa o solo o en el lomo de un águila o de un ocelote también entre los mexicas vaso del águila significa vaso de las energías ¿sí? esa pieza es del norte casas grandes casas grandes de hecho este concepto llega hasta no sé en el Perú vas a encontrar el mismo tema del vaso este concepto es universal la realidad ¿a dónde voy? que koauchicali es un sinónimo de que es el koata literalmente el koautli el águila es la forma mexica de que es el koata y el chicali es un sinónimo literal del koata así que estamos viendo cómo se asocian nuevos significados para terminar les quiero mencionar que este concepto del vaso del águila nos introduce en el significado del koauti plan en el koauti plan se escribe como ted koauti más ti que no significa nada más clan así que el lugar del nopal de piedra el nopal de piedra quiere decir nopal rústico no quiere decir que haya una piedra y un nopal se escribe con los dos glifos pero significa un nopal rústico y en Tenochtitla encontramos una alusión al koauti cali muy fuerte porque el jeroglífico con el que se escribía el nombre de la capital mexica es el escudo mexica y resulta que si en ese jeroglífico había una piedra un nopalito pero había mucho más el escudo no se quedaba en el mero sonido de Tenochtitla pasa la lámina por favor el escudo también incorpora un ave y una serpiente así que el término de cuau koat que es equivalente de cuau shikali es otro modo de decir que esa koat en el escudo de Tenochtitla encontramos un que esa koat en la versión mexica los mexicas usan en vez de quetzal o además de quetzal el águila y el colipí y eso lo vamos a ver más adelante el tema del colipí por último quiero decirles que a veces este koat en los monumentos mexicas específicamente y en algún códice colonial se pinta específicamente como un atachinolico es decir como el agua quemada porque nos está diciendo que los receptores de esta iconografía sabían perfectamente que aquí hay una serpiente tal como aquí hay un agua quemada se trata de un simbolismo pareado que establece lecturas muy específicas y polaridades que veremos en la clase que viene aquí nos quedamos ¿alguna cuestión? sí ¿el término niqueza de el guir no tiene alguna relación en el centro de la niqueza de la niqueza de llamar que es por ejemplo la cuna que acá tiene representaciones de la serpiente el guir sí ya estudiamos que niqueza niqueza interpretado como el guir se va a dar un paso etcétera es el origen de las imágenes de columnas de serpientes desplumadas las columnas con forma de serpientes desplumadas se originan en esa asociación de palabras y también estudiamos que niqueza dicho por un animal significa yo fecundar o yo fecundo y que eso está presente también en el concepto de la serpiente más adelante vamos a repasar un poco todo esto tanto el componente quesal como el componente coad por ahora estamos apuntando cosas así un poco en el aire algo pedro quieres comentar algo más más sobre este último que tiene que ver en la cuestión del poder cuando se junta Tenochtitlán hay un juego de poder en toda la zona y no solo de toda la zona sino de todo el área más allá la zona del Valle de México está en competencia con la zona de Cholula y Cholula es la esencia de Quetzalcóatl hace decir Tenochtitlán específicamente los mexicanos van a poner ese símbolo como competencia hacia Cholula la representación de Quetzalcóatl frente a Quetzalcóatl sí sí como una competencia en buen sentido porque seguían reconociendo a Cholula el estudio no reconocieron finalmente a los mexicanos en fin no eran relaciones tan rudas como en la actualidad pero sin duda que había tensiones y finalmente estas ideas religiosas las estamos viendo así muy ideales muy idílicas pero estaban en un contexto social que en ocasiones fue muy quiero insistir en que Quetzalcóatl evolucionó con el tiempo no es una cosa plana si vamos suficiente atrás vamos a llegar a un punto en que ya no es serpiente plumada ya está la serpiente y el ave por separado todavía no se había integrado ese fue un periodo pero único a través de toda la historia de Anágua vas a ver el mismo tema los conflictos sociales se resolvían con símbolos religiosos religiosos calendarios se canalizaban hacia esos símbolos y de esa manera se llegaba a alianzas ideológicas un caso claro es cuando los mexicanos llegaban por ejemplo a un pueblo lo anexaba le brindaban su apoyo era el modo de hablar en esa época venimos a brindarles nuestro apoyo que a cambio ustedes nos van a dar el quinto de tributo o el tercio bueno lo primero que hacían era agarrar una copia de la estatua de la deidad del patrón de ese pueblo y llevaban la patenotitla para que se viera que había cierta fraternidad y la otra cosa importante es que Solula siguió siendo la capital hasta el final de hecho el hecho accidental o premeditado no sé de que Alvarado haya destruido la clarecía de la serpiente plumada en Solula fue lo que le dio el golpe de muerte fue demasiado demasiado fuerte decir oye pero esta gente pudieron con los sacerdotes de que se acuadran pero además Alvarado comprendió esa relación parece que fue todo muy sí parece que había un juego de ambas partes un juego religioso eran políticos y los políticos no tienen trúpulos en usar la religiosidad popular la semana que viene entonces vamos a trabajar los dos nombres Mechico y Tenochtitla de esta capital un poco más de relaciones históricas y demás y vamos a seguir a otras de la serpiente plumada una de ellas es ombligo porque coad no solo significa abierto también significa ombligo es sinónimo de chique entonces nos vamos a meter todo ese tema y con esto nos quedamos hoy ¿alguna cuestión? ¿ya?